Que vayamos platicando con la gente, porque en verdad hay muchas personas que no están en la idea que pudiéramos traer muchos de nosotros y le tenemos que decir, hay que votar donde está el logotipo arriba del lado derecho, si eso es lo más fácil y decirles, a mí me ubican como Fito Bonilla, pero en la boleta va a aparecer con el nombre que realmente tengo, que es el nombre de Adolfo Bonilla Gómez pedirles que nos echen la mano, viene un buen proyecto para México, viene un buen proyecto para Zacatecas y yo tendré que hacer lo propio por Fresnillo